¡Sinconízate con mi Fabián Fernández! ¡El Valle te necesita! ¡Oye, monedito, bailemos el tau-tao! ¡El nuevo ritmo que te causa sensación! ¡Oye, monedito, bailemos el tau-tao! ¡El nuevo ritmo que te causa sensación! ¡El tau-tao se baila así! ¡A medio al lado, escorrucao! ¡El tau-tao se baila así! ¡A medio al lado, escorrucao! ¡Tau-tao-tao! 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 ¡Ao-tao! ¡Uy! Millo Solén y Jimmy Girardo en Magalte Oye, monedita, me tienes enamorado No sabes cuánto a mí me gusta tu bailao Oye, monedita, me tienes enamorado No sabes cuánto a mí me gusta tu bailao A medio al lado, bien apretado Bien amañado, arrinconado Bien amañado, enamorado A medio al lado, entusiasmado ¡Tau-tao-tao! 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 ¡Uy! 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 ¡Arturo Calderón y Elías El Salazar! ¡Ivoraciniega! Enrique Radito y Carlos Miguel y Engranados, el príncipe Chiqui Barros, Iván Casa y Coquito Maya y Murumita ¡Ay, hombre! César Pertús y mi hermano Chojo Gómez Yo folcloro, tengo unas ganas de bebé César Pertús y Carlos Fabrilla, son los míos Mígrito, Mígrito, Mígrito Porque es la canción que tiene dos hablos ha tumbado Yo con mi morena siempre ballo mocizado Porque le gusta como va en el tau-tao El tau-tao, se baila así, a medio lado Acicurrucado, meto primera, meto segunda Meto tercera y donde sea ¡Tau-tao-tao! ¡Tau-tao! ¡Tau-tao! ¡Y viene el pase de la baisa! ¡Uy! Y se, ay, caballito, bochique, bochique, bochique Obel y penasera de gran patamento Y va el carío y chiste, dice, caballero Se lo freguen, mi castillo, mi hermano Poco malo, que iban tratados, el protegido de Dios ¡Ale, pula! Perre, perre, perre Perre, perre, perre 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 ¡Gracias!